Y pues, ahí está, lo cubrimos bien. ¡Oh! ¡Se aspe! ¡Ángulo final! ¡Toma eso, papu, papu de papus! ¡Vamos, vamos! Estos son los ofertones del anterior video. Miren nada más, esas sí son ofertas. Tenis del Rayo Fakuin. Y estos son los comentarios ganadores del anterior video. Ahora dejen más ofertones en los comentarios. Y mañana les tengo una sorpresa, chicos. El inicio de una nueva serie para el canal. Él es Alex, Player One. ¡Y comencemos! No es la Waifu Tauna, ni Isabela. Es el amor que nunca te dio ella. ¡Hey! ¿Qué onda, familia Bandicoot? ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Yo soy Alex, Player One. Y bienvenidos de vuelta a Crash Team Racing Nitro Fuel. Preparen los motores y abróchense los cinturones. Que hoy continuamos el modo aventura, el modo hardcore, en modo difícil, así que no esperemos más. Y vamos a donde nos quedamos. Ok, chicos, pues ya estamos aquí. La última vez nos vimos en la entrada a la parte, la zona de las ruinas. Y muy bien, chicos, ahora estamos con la Waifu Megumi. Pero en esta zona no nos toca a ella, sino que vamos a cambiar a Amy. En esta ocasión nos toca a Amy, chicos. Así que vamos a cambiar todo hasta la pintura. Así que arranquemos esta aventura con Amy. Y ahora sí comenzamos, chicos. Mira nada más, qué bonito se ve. ¡Esto es genial! Exactamente, esto es muy genial, chicos. Creo que nos separará el destino esta vez. ¡Oh, difícil! Sí está bastante con buen nivel, chicos. En la parte entera no fue imposible. Pero bueno, vamos a frenar aquí. Y modifiquemos un par de cosillas más. ¡Perfecto! Pues la puse así, chicos, para que combine con ella. Y bueno, ¡vámonos para la primer carrera! ¡Bien, chicos! Pues que Crash nos dé la suerte. La primera carrera que vamos a realizar de esta zona es Coco Park. Una bastante sencilla. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Modo difícil. Con la Waifu Amy. Y vamos a arrancar con todo. ¡Vamos! ¡Nos vemos! Todo el poder. Esta me preocupa. Siento que va a ser como Crash Cove. ¿Por qué? No tiene mucho por dónde hacer atajo. Agarrar ventaja. Como que está muy recta, chicos. Y como pueden ver... Ando hasta atrás. Vamos a esperar a juntar más Wompas. Me lleva la que me trajo. No agarre nada ahí. Pero... No seamos impacientes. Ustedes tranquis. Ahorita iremos agarrando poco a poco. Hasta juntar el Burbega. Y es mejor que nos dure más. A que nos dure poquito, chicos. Acá hay Wompas. Ahora sí que agarrarlas. Perfecto. Nos falta solamente una. Me lleva la que me trajo. Ya me preocupé, chicos. A ver. Aquí. Agarramos. Y vamos. Perfecto. Vamos, Amy. Tú puedes, Amy. En el plan, por favor. Tú puedes, tú puedes. Uy, no puede ser, chicos. Esto me está preocupando. Esto sí me está preocupando. Voy a relajar un poquito. Ok. Última vuelta. Llévalo. Ok, ok, ok. Primero, primero, primero. Solo hay que mantener el puesto. Solo hay que mantener el puesto, hijo de su madre. Ahí está. Lo tapamos. Lo tapamos bien. Lo tapamos bien. Perfecto. Hay que guardarlo por sí. Nos disparan otra vez. No me la creo. No me la creo. A la primera. A la primera. A la primera. A la primera. No, carajo. Uf, estaba preocupado, chicos. Cuando vi que segunda vuelta y no avanzaba de octavo o de séptimo, dije, ya valió. Ya valió. Pero bueno, vamos. Perfecto. Oh, muy bien. Tenemos bastante. Bueno, no avanzó tanto, pero vamos. Ok. Vámonos al festejo. Muy bien. Mira nada más ese festejo. Más de su barometa. Perfecto, chicos. Muy bien. Primera carrera ganada de la segunda zona en difícil. En hardcore. Ok. Muy bien. Ahora cambié así, chicos, a esta Amy Roja con este kart. Así que vayamos a la siguiente carrera que no sé cuál es. Vamos a buscarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está por acá. Perfecto. La siguiente es nada más y nada menos que Tiger Temple. Vamos, chicos. Así se puede. Vamos, Tiger Temple. De mis pistas favoritas. La pista de Purita Bebé. Así que vamos a ganarla con Amy Roja. No me acuerdo cómo se llama su skin, pero Amy de color rojo. Con el coche rojo vamos, que se puede. Echarle todas las ganas. Las waifus siempre pueden, chicos. Vamos. Bueno, un arranque medio flojo, pero como dice ella, te veo en la meta, perro. Así que vamos. A ver si podemos hacer un ángulo en esta pista. Un ángulo chido. Ahorita vemos. ¿Por qué? Si no. Si de aquí bajas la guardia. Mira que ahorita ya les dije que se pone complicado. Lo bueno de aquí es que ya atajo. Y esto se nos puede facilitar un poco, pero ya me lo quitaron por chocar conmigo. Así que. Atajo la primera vuelta. Así que sigamos. Vamos en tercer lugar. Un ángulo chido. Ah, qué hermoso. Vamos. Ok, 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 ok. Esto es muy bueno. ¿Qué importa? No nos vamos a ser impacientes. Ahorita vamos a ganar, chicos. Vamos a ganar. Ustedes dejen que rebasen. Ahorita vamos a darles la vuelta. Ustedes tranquis. Nos meteremos al atajo. Oigan, ¿por qué no se me llenó, maldita sea? Hay que agarrarlas de acá. Uy, me las robó. Ok, no pasa nada. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Nos vemos. Poder de Alex. De la Waffle Amy. Agárralas, agárralas, agárralas. No, las agarré. Bueno, ya. Uno, dos, tres. Ok, el giro se me apuesta todavía. No puede ser el primer lugar. Ahí está. Ya soy el primero. Ahora mantén el puesto, chicos. Joder de su madre. Y fue pura, ¿eh? Fue pura. Ahí viene otro. No te creo. No. Esto ya aparece en modo online. Donde te bombardean por todos lados. Pura. Está. De intenso, chicos. Dame algo. No seas mambo. Voy a alcanzar a tres con un misil. No, ya fue, chicos. Rip. Primer intento, maldita sea. Después de Crash Cove. Es la segunda pista que repito. Es difícil, chicos. Las demás me han salido a la primera. Y esta me está... Me está dando problemas, chicos. Es la segunda vez que la juego. Y esperamos que no sean necesarias pasantes intentos. Es que hoy estos bajos... Están vaciando con todo. Están... Te lanzan de todos lados. Eso sí es bien frustrante, chicos. Hijo de su madre. Ese sí fue mi culpa. Te llevo a la que me trajo. Ok. El giro en el atajo me cuesta. A ver. Hijo de eso. Ahí está. Lo cubrimos bien. ¡Oh! Se aspe... ¡Uf! Ok. 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 Le dieron apura. En esta ocasión no me duele que le den apura. ¿Por qué? Está molestando. Ahí va este polar. O mejor dicho, panda rojo. Hijo de su madre. Bueno, vamos en primero. Vamos en primero. Vamos a mantener el puesto. Vamos a mantener el puesto bien, chicos. Como se debe. Ok. Nada mal. Ahí vienen todos, ya sé. Pero hay que tratar de estar lo más tranquilos posibles. No estresarnos. Y hacer turbos bien hechos. Porque si haces turbos feos, como quieres que no te rebasen. Vamos. Vamos, Amy. Tú puedes. Ok. Perfecto. Estoy nervioso, chicos. Estoy nervioso. Pero el segundo tiene que ser la buena. Ok. Ok, ok, ok. Esto es una buena ventaja. Agarra. Perfecto. Vamos bien, chicos. Vamos bien. ¡Oh! Hermoso. Con esto ya no te hacen nada de nada, chicos. Hemos ganado esta carrera. Muy bien. Nos tomó los intentos a la segunda que hicimos. Y vamos, chicos. Vamos con ese hermoso festejo. Vamos a intentar hacer el festejo esta vez bien. ¡Oh! ¡Oh! La manometra, obviamente, no la puedes hacer. Perfecto, chicos. Amy volvió a ganar. Le ganó a Pura. Le ganó a Tiny. Y le ganó a los dos tigrecitos. ¡Vámonos! Ok, chicos. Para la siguiente carrera tenemos a esta Amy. A Amy corredora con este kart precioso. El kart cohete. Y vamos a la siguiente pista. Miren qué precioso. Miren ese pura hermoso saltando. Aunque no entiendo por qué está saltando tanto. Así como... Pero bueno. La siguiente es nada más y nada menos que Papus Pyramid. Vamos para allá. No olvides dejar tu buen like, Papu. Vamos con Papus Pyramid, chicos. Pero siento que esta va a estar sencilla. Ya que el atajo del final nos corta bastante camino. Así que no estoy preocupado en esta. Vamos, Amy. Tú puedes. Vamos. Aparte, Amy corredora se la va a rifar. Como ella solo sabe. Uy, van con todo. Vean nada más. Están andando con todo. Están yendo súper rápido. Y yo por el giro de Amy aquí no puedo. Bueno, aquí ya mejoré. Aquí ya mejoré. Vamos, vamos, vamos. No nos atoramos tanto. Perfecto. Estoy feliz. Vamos. Ok. Misiles. Toma. Oye, ¿por qué te desvías, maldita sea? Nunca van a haber perros cuando vayan a Tajo. Ok. Uno. Dos. Tres. Acá. Y vamos por acá. Perfecto. No que no, perros. Vamos. Súper. Este ángulo súper chido. Vamos a ver otro ángulo súper chido. Me encanta hacer eso, chicos. Se ve precioso. Lo que pasa es que Vinox se esforzó mucho en las animaciones de cada personaje. No solamente de ellas. De cada personaje cuando salta. Y muchas veces no lo puedes ver porque pues vas concentrado más de frente y no se ve su cara. Pero cuando puedes hacer eso, en algunas ocasiones se ve precioso. 10 de 10 para Vinox. Ahora vamos que... Ahí viene Coco atrás. Viene. Bien intensa. Bien, bien, bien. Me va a rebasar. Me va a rebasar. Me va a rebasar. No, pero pásalo sin atajo. Con los ojos cerrados. Vamos. Ok. Casi nunca me arriesgo el atajo de aquí porque a veces no me sale. Sí, sí, sí. Manco. Pero a veces no me sale. ¿Para qué me arriesgo? No agarra la velocidad. Ahí viene Coco. ¿Cómo es posible que agarrando el atajo dos veces Coco venga con tanta velocidad? Vamos, vamos. Si se puede. Perfecto. Pues pan comido, chicos. No fue rival nadie en esta pista. Gracias a ese atajo. Está muy bueno. Y aún así no nos dispararon ni nada. Así que vamos al hermoso festejo de Amy Motociclista. Perfecto. Nuestra tercera carrera ganada, chicos. Fue súper rápido en la segunda zona. Y nada más nos falta una que si no mal recuerdo. Que si no mal recuerdo es Dingo Kanjon. Ok. Nuestra siguiente skin de Amy es la Amy Abeja. Con este kart, el Bandimugi, que le queda muy bien, chicos. Nada más hay que cambiarle las ruedas. Y ahora sí, listo. Así nos vamos a llevar en la última carrera, chicos. De esta segunda zona que fue bastante rápido. Vámonos. Dingo Kanjon. Vamos, chicos. Dingo Kanjon. Y la última pista por ganar antes de enfrentarnos al Papu de Papus. Papu Papu. Vamos, Amy, tú puedes. Amy Abeja, tú puedes. Ok. Otro arranque flojo. Pero qué se va a hacer. Aquí estoy preocupado igual que en Coco Park, chicos. Aquí no hay tantos atajos. Bueno, uno nada más. Y está... Pues para mí no me gusta. Está chafón. Y no hay mucho como ganar ventaja. Más que que no te estén disparando. Y no perder los turbillos. Así que... Vamos a echarle ganas. Amy, échale ganas. Hay que hacerlo aquí. Un ángulo súper coqueto, súper chido. Vamos. Hermoso. Cuando ganemos, hacemos otro. ¿Los dije atrás? ¿En serio? Vaya. Si es que Taini no está atrás. Si nos dejamos atrás. Oh, si nos dejamos atrás. Vaya, 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 vaya. No perdamos ese toque, chicos. Jamás pensé que lo dejara atrás. ¿Cuándo? Pues aquí me atoro. Bueno, no hay que atorarnos tanto ya. Porque ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Me lleva la que me trajo. No hay que confiarnos. ¿Te confías aquí? Te meten cinco bombas. Un misil. Dos rayos. Un reloj. Y muchas cosas. Así que... Sigamos, chicos. Si ven que no suelto el ítem, es que... ¿Qué tal que me disparan o algo? Quiero tener con qué cubrirme, chicos. Es como tener el caparazón de Mario Kart guardadito por si... Te disparan algo. Vamos. Ok. Perfecto. Vamos bien. Vamos bastante bien. Vamos. Está rarísimo esto, chicos. Se los juro que... No les siento que sea modo difícil esta pista. Porque les dio ventaja con todo y que arranqué mal y que estuve medio... Medio avanzando lento. Pero bueno. Ángulo final. Ángulo final. Hermoso. Vámonos. Cuarta victoria de esta parte, chicos. Y miren. Desbloqueamos a Amy Mapache. Por fin la tengo, chicos. Y la vamos a usar. Así es. Para derrotar a Papu. Papu. El Papu de Papus. Así que... Vamos a ver esa hermosa cinemática. Vamos. Trofeo. Vamos. Tú puedes. Eso es todo, Amy. Sabía que tú tenías el power. Si me subo muy rápido esta parte. Vamos a ver la cinemática. Papu estar cansado de ver tortugas en carrera. Papu querer acción para ser grande y probar que Papu ser el mejor. Papu ser el mejor. Papu ser tan rápido. Tú ir para atrás. Borno. Ok. Pues esta es la skin. Y el coche que le vamos a dejar a Amy para ganar esta carrera contra Papu Papu. El Papu de Papus. Así que... Dejen en los comentarios hashtag Papu Papu. El Papu de Papus. Vamos para allá. Hola. Ya me conoces. Soy Isabela. Y quería decirte que no olvides compartir el video. Así es, chicos. Así como dice Isabela. No olviden compartir este hermoso video con todos sus amigos. Vamos. Desafío de Papu Papu. Pirámide Papu. Papu de Papus. Papu aquí. Papu allá. Papu por todos lados. Vamos. Que se puede. Vamos a la primera, chicos. Tiene que ser el primer intento. No sé cómo sea difícil este jefe ahora. Es difícil. Vamos. Ok. Avanzó de repente súper rápido el canijo. Toma. 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 Cómete. Cómete esa caja. Toma eso Papu Papu de Papus. Vamos. Corre. Maldita sea. Esos errores no los puedes tener. En el modo difícil. Alex Player. Chido. Vamos. Vamos. Que Papu viene. Que Papu viene. Papu atrás de nosotros. No queremos que nos esté molestando. Ok. Se quedó muy atrás. Yo creo que chocó con mi poción. Ok. Perfecto. Atrajo Chido. Y ganamos bastante ventaja. Supongo que esto no va a ser un desafío tan complicado. Gracias a este atajo. Que nos da bastante ventaja. Así que. Vamos. Lo bueno de estos. De los jefes chicos. Aunque estén difíciles. Lo que sea. Es que mientras los rebases. Solamente tienes que defender tu posición. Ya que ellos no te pueden disparar hacia adelante. ¿Sabes? Entonces no tienes que tener cuidado de que. De que te puedan lanzar. Tú solamente tienes que evitar que te rebasen. Para que no. Te lancen cosas. Ahora sí. Así que. Hasta ahorita. Defendemos bien la posición chicos. Ahí viene. Si viene. Viene rápido. Pero. No es rival chicos. Papu papu. Uy. Hijo de su madre. Esos errores no me gustan. Vamos. Última vuelta. Ok. Velocidad. Vamos a agarrar el otro atajo. Con esta velocidad. Y así tenemos. Doble atajo. Previo doble. Vamos. Perfecto. La Amy Mapache. Bellísima. 10 de 10. Ok. Perfecto. Uhu. Ángulo. 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 Úlido. Perfecto. Vamos a usar el atajo por última vez. Y. Hemos. Ganado. Fácil. Easy. 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 Chicos. Perfecto. Veamos la cinemática. Que sigue. Papu no encontrarse bien hoy. Quizá Papu no comer bastante desayuno. Ala. Tú ser rápido para tan pequeño. Llave para ayudar. Si se ve bien chiquita la waifu. Oxyser gran problema para ti. Es lo tan grande. Pero mucho más gruñón. Tiene razón eh. Hermoso. Dos llaves. Perfecto. Bellísimo chicos. Ok. Pues. Este. Amy. Fue la que nos ayudó. A derrotar a Papu. Y a pasar. La parte de ruinas. Pero en el siguiente episodio. De. El modo aventura en difícil. Nos vamos a entrar a este mundo. De nieve. Y digan en los comentarios. Quien quieren que sea. La elegida. Para poder usarla. Solamente queda Isabela. Liz. Y Tona. Cualquiera de las tres. Déjenla en los comentarios. Y sea la siguiente. Para pasar. Este mundo. Así que. Bueno. Eh. Quiero hacer. Me dieron ganas de jugar una carrera con subs chicos. Así que no se vayan todavía. Vamos a echarnos una carrera con subs. No. Ok. Como podemos ver. El modo en línea. Está fallando de nuevo chicos. Así que. Rip. El bonus. Bonus. Ok chicos. Quería hacer una pequeña pista extra. Bonus en este video. De jugando con subs. Pero. El modo en línea. Sigue fallando horrible. Así que. Será para la próxima. Muchísimas gracias por ver este video. Deja tu buen like. Así como dice Isabela. Gracias por estar aquí. Y no olvides ver los demás videos. Yo soy Alex. Y si. Nos vemos en la próxima. Just watch me on the next one.